Autoridades confirmaron la captura de alias Jumbo, quien sería cabecilla de la organización integrada al narcotráfico Odín San Pablo. Las autoridades de Estados Unidos y la alcaldía de Medellín estudian la manera de extraditar a los cabecillas de las bandas criminales de la ciudad. Una mujer de 43 años fallecida y 20 heridos dejó accidente de tránsito en Itagüí. Sergio Luis Henao, listo para defender su camiseta de actual campeón en los nacionales de ruta. Liderado por Víctor Hugo Peña, el GW se concentra para rodar por Colombia Oro y Paz. Quédese conectado con nuestra sección de entretenimiento porque Medellín vive el Festival de Música Electrónica Internacional por dos días, llenos de música y exponentes nacionales e internacionales. Los detalles al final. Música